La noticia del fin de semana, aparte de lo de Kobe Bryant, aparte de lo de el señor Moza Lapara, y también que vimos una nota de voz de nuestro amigo Rochi, Ernesto, diciendo que nos alegramos de que Rochi esté excelentemente bien. Pero también fue una nueva información muy destacada del regidor, el que le dicen el regidor de los jóvenes, que se pasó al lado de Miledis Núñez, ahí está Richard, que se pasó al lado de Miledis Núñez, y muchas personas, y vi el programa de mañana y todo eso, dicen como que en el PRM hay una división, pero también dicen que en el PLD hay una división también. ¿Pero cuál división hay en el PRM? Pero eso es lo que estoy diciendo, lo que dice la gente. ¿Pero cuál gente? Porque ahí se fue, en el PRM, Ernesto, y se fue. ¿Y por qué él haya tomado esa decisión personalmente y políticamente? Si ya tenemos pítulos y pítulos, ¿por qué ponerla en ámbito? Ah, ya, gracias, gracias, gracias. ¿Por qué decir que está dividida la gente? La gente, quiero que llame antes de que tú se des tu opinión. Un saludo. 8-09-725-0505, ¿dónde hay más división en San Francisco y en Macorí, en el PRD o en el PLD? Un saludo. ¿En el PRM o en el PLD? A Nilsson Nicanor y a mi amigo Jonathan, alias Agassé, que están activos ahí. Nilsson, no me dejes que hable mucha caballana. Neto, ¿dónde hay más división entonces? En el PLD, porque el PLD está roto. ¿Por qué estás roto, Neto? Porque tú estás bien. ¿Cuál es lo que es? La primera división fue que le sacaron un partido a la fuerza del pueblo, eso es lo primero. Sí, esa es la primera división. Esa es la primera división más grande, lo que le ha dolido más al partido. No, porque se fue más de la mitad y quiere que se vayan más. Todo el que no se fue que está nombrado. Y del PRM no hay división. Richard tomó esa decisión. Guaya dijo, Yeyan dijo esta mañana en el programa que ahí viene otro dirigente que se va, que también, que se va. No, y mañana va a llover también. Es lo mismo. Richard no se sentía acorde, no se sentía bien en el partido. Tomó su decisión de irse como persona, progarle a Dios que le vaya bien. ¿Qué va a ser como candidato? Su equipo, Neto. Pero tú no puedes decir, si Richard se va con sus candidatos, con su gente, es porque se fue una parte del PRM, Neto. ¿Pero cuál es gente? Digo, porque llevo gente, no llevo gente en esa actividad. Ya, ojalá, si por otro lado. Él no llevo gente en esa actividad. ¿No le llevo gente? La forma del Pélez de llevar gente a las actividades. Sí, pero ¿qué llevo gente, Neto? El compadre de este, ¿cómo que lleva gente a las actividades? Entonces, la manera, atención. ¿Está dividido el PRM 809-725-0505 o está dividido el PLD? ¿Dónde usted cree, entiende que está dividido? ¿Cómo va a estar dividido ganando todas las encuestas? Ese acto. Sí, tú sabes qué pasa en la política. Y conmigo, que está al lado tuyo ahí. Cuando Siquio se fue, Siquio no era nadie. ¿Verdad? Siquio se fue, no era nadie. Siquio volvió. Entonces, Siquio era bueno. ¿Tú ves? Siquio era bueno. Pero, Cubano, óyeme. Entonces, Richard, todo el tiempo era bueno porque estaba ahora se fue malo. ¿En qué momento yo dije que Richard es malo? No. En ningún momento. Pero tú dices que no tiene gente. No, 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 no. Lo que dije. La decisión que tomó Richard como persona y como político. Él me está diciendo a mí que yo estoy denigrando a Richard. Y no es así. Richard tomó esa decisión de irse. Él, para ese partido, eso es lo único que yo he dicho. Entonces, tú me puedes decir a mí y mencionarme gente de que yo he dicho. ¿Tú entiendes? Que se vaya bien. Rogarle a Dios, a Richard, que pueda crecer como político en el PLD. ¿Y por qué tú te ríes? 8-0-9-7-7-2-5-0-5-0-5. Usted puede decirnos. 8-0-9. ¿Dónde está más dividido? ¿En el PLD o en el PRD? 8-0-9-7-2-5-0-5-0-5. Ahora, ¿cuál está más dividido? Entonces, tú te vas a que el PLD se ha dividido solamente porque se fue la gente de la Fuerza del Pueblo. Pues porque se le fue más de la mitad. Se le fue un 70%. ¿Pero cuál es el 70% de él? La Fuerza del Pueblo entera. Pero la Fuerza del Pueblo entera. ¿No son dirigentes que se fueron? ¿Y quieren más? Que vayan militantes. Pues yo estoy diciendo. Los dirigentes y sus militantes. ¿Y quieren más? Oye, no, 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 no. ¿Qué tiene 25? Eso está ahí mismo. Mira, la elección está ahí mismo. Y nosotros volvemos para acá. El diálogo está ahí. Eso está ahí a la vuelta de la esquina. El hombre. La fuerza táctica de aquel.